Mencia Nelton, prendieron la famosa casa Wilco Yes Yo no creo que fuera esto, miren que la gente no le interesa Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Y se lograron meter en alguna de los contenedores Llamamos a la carne El que tiene la razón, no debe usar la violencia Este debe ser una lucha en la que ganemos los polonenses No debe ser una lucha en la que ganemos los polonenses No debe ser una lucha en la que ganemos los polonenses No debe ser una lucha en la que ganemos los polonenses No debe ser una lucha en la que ganemos los polonenses